¿Qué tal gente? Aquí su servidor Ryo Sakai, vocalista de RCP, para invitarlos este 30 de noviembre en la bóveda al J Music Jam 2019 The Last. Han sido tres años maravillosos y esta es la última vez que nos van a ver a todos juntos aquí en Arequipa. The Covers Duo desde Ecuador, Red Ribos desde Chile, García desde República Dominicana y representando a Arequipa, sus servidores de RCP. Todos estamos preparando un service muy especial para ustedes, lleno de sorpresas, lleno de Aniston, J Rock, J Music, un concierto que definitivamente no se puede perder. Y gente, apúrense porque ya se están yendo las entradas, así que no se queden fuera del J Music Jam 2019 The Last por última vez en Arequipa, este 30 de noviembre en la bóveda. Nos vemos ahí.